Bien, me presento, si es Jesucristo, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Yo hace cinco años ya dije que el planeta origen, Edén-Paraíso, estaba a 40 años luz y efectivamente, posteriormente, mucho posterior, fue investigado por la NASA un planeta con 100% de probabilidad de vida a 40 años luz con exactitud. Ese es el planeta origen, Edén-Paraíso, de acuerdo, es de dimensiones más grandes que la Tierra y, por supuesto, que alberga vida, la de las y los mejores, de acuerdo. Nosotras y nosotros somos su origen, la si les guste o no. Desde los comienzos de la Tierra se hizo al ser humano lo más parecido a nosotras y a nosotros. Con telepatía. En algunos casos se ha dado casos telepáticos, en otros no. En mi caso tengo telepatía. De hecho, lo demostré a los 18 años, en esa ocasión con cierta persona que lo sabe bien que tengo telepatía. Porque él mismo me dijo, ¿tú crees en la telepatía? Como tirándome una indirecta. Y por supuesto que sí que creo. Aparte de telepatía, tengo el poder de toda la naturaleza y de la otra dimensión. Me comunico y hablo con toda la naturaleza y me comunico con la otra dimensión también. Bien. Bien. Hoy he puesto un mensaje que era, eso es ciencia ficción, pero se asemeja mucho a lo que va a suceder. Y es el tráiler de Ultimátum a la Tierra. Lo he puesto porque es lo más semejante. Y al final del tráiler decía, sucederá. Sucederá o no sucederá, dependerá de todas y de todos ustedes. De acuerdo, que suceda o que no suceda. Si tiene que suceder, va a suceder. De acuerdo. Se pongan como se pongan algunas y algunos de ustedes. El Ultimátum es el siguiente. O soy capitán general. Y les repito, en un corto, muy corto periodo de tiempo. O verán para creer. De acuerdo, aquellas incrédulas, incrédulos que ya son pocas y pocos. Pero verán para creer. Motivo de por qué no pongo el viaje para ustedes. Claro y evidente. Manipulado. Sería manipulado otra vez de nuevo. Por eso no pierdo mi tiempo en poner el viaje para nadie. Esto es un ultimátum. O soy capitán general o la Tierra será un planeta menos. Como bien saben, ya hace cinco años, aproximadamente, dije que a 40 años luz estaba el Edén paraíso. Y efectivamente, posteriormente, mucho posteriormente, la NASA ha investigado un planeta con 100% de probabilidad de vida a 40 años luz. Bien, he demostrado mi conexión con toda la naturaleza, ya sean caballos, patitos, palomas, hurracas, águilas, lobos, cabras, cabras montesas. Lo he demostrado con toda la naturaleza. El ejército durante un año con patitos, palomas y hurracas, y luego dos años con caballos. Pero, en fin, ha quedado más que demostrado que soy el hijo de Isis, el único y verdadero. De acuerdo, también denominado Jesucristo. Bien, hace más de 21 siglos fui crucificado, pero el motivo no me dio tiempo a irme. Por eso fui crucificado. Pero no cayó solo el templo. Murieron millones de personas tras mi crucifixión. Eso viene inscrito en pinturas rupestres, en pinturas antiguas, en escritos. Es decir, hay pruebas de que murieron millones de personas a verlas aislas. Ahora que haya llegado hasta la actualidad, de hace más de 21 siglos hasta la actualidad, pues ha llegado a su forma y manera. Los egipcios decían que veían círculos de fuego en el cielo. Estoy hablando de la cultura egipcia. Círculos de fuego en el cielo. ¿Qué se creen que es eso ustedes? Eso es demostrado por los científicos que los egipcios veían círculos de fuego en el cielo. Y estamos hablando de una cultura muy, muy antigua, la egipcia. Y efectivamente veían círculos en el fuego, también denominado naves espaciales. Ayudamos a la cultura egipcia. Ayudamos a los aztecas. Ayudamos a los mayas. Hemos ayudado a muchas culturas en general. ¿De acuerdo? De acuerdo, lógicamente las pirámides no se construyeron por sí solas, puesto que el ser humano por sí solo no hubiera podido hacer eso. De acuerdo, somos su origen, las y les guste o no. Y bien, como bien las y les comento, tienen un tiempo para pensárselo. No es mucho tiempo, pero tienen tiempo para pensar. El proyecto es muy bueno, pues llevémoslo adelante de una puñetera vez por todas o al final acabarán viendo para creer. De acuerdo, el proyecto es nuestro futuro. Crearemos más de 600.000 puestos laborables. Se crearán muchos puestos laborables. Salario mínimo de 1.100 euros. Subirán todos los sueldos paulitinamente. Habrá mayor igualdad laboral entre el hombre y la mujer. Subiremos las pensiones un gran porcentaje. El IVA solo se pagarán artículos de lujo superiores a 350 euros. Sector sanitario y educativo público. Invertiremos en ello y mucho para ser los pioneros y más buenos de la tierra en el sector sanitario y educativo. Y hablo de la tierra entera. Ser los primeros. En tecnología y desarrollo, gracias a la familia, estaremos por encima de China y de Estados Unidos. En fin, el proyecto es muy bueno y es nuestro futuro. Si quieren ver para creer, simplemente pídanmelo y yo les haré ver para creer cuando ustedes me lo pidan. Cuando me lo piden, bajan las luces por los dioses, eso es que me están pidiendo ver para creer. Yo les doy la muestra que esperemos no tener que darla, porque la muestra es destruir la tierra. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente y estoy muy orgulloso de ma y de pa, pero muy orgulloso de los dos, por encima de todas las cosas. Porque son los únicos que me ayudan, me apoyan, me cuidan y me miman. Bueno, eso y ustedes, elegidas y elegidos. Pero la familia es la primera en cuidarme, mimarme y me dan todo, porque soy el niño mimado de los dioses, aunque atizan unas hostias. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente el tiempo que importa el tiempo que tengan. El caso es, o me nombran capital general o el ultimátum se cumplirá. No tengo más que hablar y la NASA tiene pruebas, aunque calla, pero tiene pruebas. Gracias, Jesucristo.